Dentro de la piscina voy a ver si pillo a alguien más que no me huya, porque últimamente me está huyendo todo el mundo. A estos chavales, venga, buenas tardes chicos. Hola. ¿Vosotros no soléis venir por aquí? Sí, más o menos. ¿Es la piscina que os pilla cerca de casita o soléis ir a otra? Que está mejor. Que es la que está mejor. Sí. Pues como ves, la gente se lo está pasando bastante bien por aquí, por esta piscina municipal de Valladolid. Nosotros nos vamos a despedir por aquí, pues del remojo que nos han dado por ahí algunos. Claro, dices antes que se agradecía la huida porque hace mucho calor, pues se han tomado la palabra y te han mojado, pero bien. ¿Os habéis dado crema? Porque el sol también da, aunque haya calima. Bueno, os dejamos mejor que estáis muy liados con el público de la piscina. No te he entendido lo que me has dicho, lo siento. Nada, luego te lo cuento en persona, no te preocupes. Bueno, buenas tardes, en cualquier caso. Ya lo ven, calor.